De esta imagen a esta hay 11 millones de visitas. Se llama Simón, tiene 32 años y se ha hecho famoso en las redes gracias a sus actuaciones en el metro. Tan famoso que ya le pedís fotografías, ¿no? Sí, de verdad que sí, es muy reconocido, la verdad que sí. ¿Qué os parece lo que se ha formado en las redes sociales con su interpretación? Pues ha sido todo un éxito, artistas ya internacionales lo han retuiteado. Famosos y anónimos han aplaudido el talento de Simón. ¿Recuerdas a Simón Rondón, el violinista venezolano que cautivó el mundo al ritmo de Despacito? Superó un cáncer y decidió volcarse con lo que más le gusta, aunque su vida en Venezuela nada tenía que ver. Soy ingeniero de minas, tengo un máster en finanzas. Estaba trabajando en Venezuela en la empresa petrolera, pero soy violinista desde los 6 años. ¿Qué te parece que le estás grabando? Bien, bien, bien. Le estabas haciendo un vídeo para las redes sociales. Sí, 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 claro. ¿Qué te parece? Genial, estupendo. En estas horas que estamos aquí, volviendo para casa, pues lo mejor es una alegría como esta. Además, tengo que agradecer enormemente al personal de Metro, porque sin ellos yo no podría estar deleitando a los transeúntes por acá. Así que muchísimas gracias al personal de Metro. ¿Han llegado a buscarle desde dónde? Desde Valdemoro. ¿Qué es lo que pasó? Tengo una pareja de Valdemoro buscándole y no estaba, y me dejaron una tarjeta porque le querían contratar un besón o algo así, me dijeron. ¿Puedes vivir hoy en día de la música? No, la verdad es que no, es muy complicado. ¿Cuánto se puede ganar en una jornada en el Metro trabajando como violinista? Alrededor de 20 euros, 25, algo así. ¿Eso en cuánto tiempo? Estamos hablando de cuatro, cuatro horas y media dándole. Sueña con vivir de la música mientras seguirá tocando en eventos, en las redes o en el Metro. De martes a sábado, Simón nos alegra el viaje si pasamos por Gran Vía.